hola amigos como están orando por estos lados después de manejar un buen rato llegué a este parque conociendo lo desconocido cuando conociendo lo desconocido está bien bonito bien tranquilo y de muy buena vereda por eso como que el de las nieves amigos hay un caminito de nieve sirven de este lado ven el de las nieves de todo lo que da al parque aquí con su musiquita clásica música de los carritos de las nieves está una persona pescando amigos yo me pasé por ahí pero le voy a asustar los peces se me va a asustar ya no voy a pescar ni uno este lago está chiquito no está grande es un lago chiquito un lago pequeño está bien bonito y en los pinitos se quieren los pinitos déjenme arrimo que en la sombra amigos un rato vean un rato la sombra que está está solo con ganas eh miren la lagunita esta está bien bonita al fondo las casas en vecindario muy bonito aquí acá unas bancas sirven de este señor no son dos son una pareja están meditando aquí déjame voy aquí por la orilla del lago a ver qué veo yo veo que está un señor pescando ahora peces quién sabe la jugando las de estas unas nivellulas ahí andan volando unas nivellulas vamos puedes seguirle pusieron una mallita eh yo creo como para que no se caigan los niños la gente que no se vaya para para meter al agua de donde están las de estas bancas que les digo unos botes de basura un asador ahí está en el fondo el de las nieves sirven ahí al parqueadero está el señor de las nieves esto es un asador y los botes de basura para que no pongan la basura en el suelo y porque ha ido a otros parques que están haciendo los botes así como los vean aquí están los botes y la gente prefiere echar la basura al suelo que echaran el bote dejan la el área muy sucia qué bonito es lo bonito no con la chula que la chula se vino acá se vino la sombra hay una ardilla irena ahí en este pino por ahí se camufló ya no me alcancé a mirar ya les exige mi camino eh después de manejar como cuatro horas amigos llegué a este parque qué bonito es lo bonito voy a estar la chula acostada con la sombra acá ando acá ando vean que voy acá con la chula a ver qué me dice ando una ardilla aquí alrededor del árbol andan dos, tres, cuatro ardillas andan cuatro ardillas y al fondo se ve mucho pino eh mucho, mucho, mucho pino que se vea el fondo un saludo para toda la gente que se ha escrito a mi canal amigos un saludazo donde quiera que sean y donde quiera que estén de parte del 34K es lo que es la chula ya se voy aquí a subida y mi chula viste la escalera que pase el ejercicio si mira allá está un puente muy bonito te viste el puente no, aquí está con la de los dos si dicen que hay arriba toda la escalera que pase el ejercicio quién sabe ¿cuándo? aquí dejo el este ve si le voy a dar caminar un poquito así lo parreo ahorita me regreso no te tardes ahorita la chula descansando dice que no me tarde ya no me agrada es un poquito pero yo estoy grabando ok mi chula no quieres a caminar aquí estoy a gusto ya ah dice la chula que está bien a gusto dice que ni le mueva que está descansando dice está bajo la sombra de un árbol como dice la canción acostado bajo la sombra de un árbol para que no quede mucho el sol yo me puedo poner mis lentes porque me arden mis ojos tapatíos con el sol me arden mis ojos tapatíos tiene mucha sombra eh aquí está bien para venir a para pasarle un rato hacer una carne asada está retirado pero está bonito vale la pena venir hasta acá aquí están las bancas para contemplar contemplar el atardecer ahorita voy hasta allá hacia arriba allá en la orilla se oye como que va una carretera una expressways una carretera otra banca otra banquita a ver déjeme siento aquí en la sombra ah que gustito dice que esta banca la donaron aquí tiene una placa dice que es en memoria de en memoria de de una abuelita dice granma mamá y la wife Susana Jorkin 812 del 47 11 24 08 creo que fue la fecha que nació y la fecha que falleció dice que ellos donaron esta banca está bien bonita en memoria pues de la persona que falleció pusieron esta banca en memoria de ella pues muchas gracias por la banca porque se quedó en la sombra y está bien a gustito para descansar muchísimas gracias a los que donaron la banca bueno vamos a seguir seguir caminando un ratito porque luego me enfrio ya después de la flojera caminar quiero venir a aquel puentecito a ver que hay aquel puentecito misterioso y luego de aquel puente quiero dar la vuelta al parque si de que lado está el otro lado de aquel lado creo que acá hay una fuente de ese lado una pequeña fuentecita este parque se ve chiquito pero no está grande amigos creo que estaba chiquito pero no ya viéndolo bien está grande miren aquí está una fuente cuidado hay patos una manada de patos aquí está un caminito si quieres ir por la arena pero yo quiero dirigirme hacia el puente hacia ese puente misterioso ese puente lo hicieron para que la gente pase por arriba amigos para que la gente pase por arriba porque por abajo hay agua miren la fuente está bonita la fuente está muy bonita al fondo los pinos todo muy bonito aquí y verde aquí está el puentecito miren es pura madera yo le voy a dar la vuelta al puente a ver que tal se ve dejen grabar aquí la fuente se mira bien chidonga miren todo alrededor está bien bien padre no me da la cuenta ahí hello miren aquí ya está ya está otro lado está el pequeño lago miren el pequeño lago y aquí está una manada de patos de gansos gansos canadienses no sé cómo los conozcan ya los gansitos los otros ya están grandes los hijos de los gansotes ya están grandes ya crecieron con todos los poderes miren miren que estoy en tour por este lado machistas amigos les decía un saludo para toda la gente que que se ha suscrito en mi canal de youtube y a toda la gente que me ha seguido en tiktok también un saludazo los invito a los que no me han seguido que me sigan en tiktok al canal se llama igual el camello 4k los invito a que me sigan amigos y que le pongan like que compartan que activen la campanita porque no subo otro video y así digan oh el camello subo otro video vamos a verlo de volada pónganle like o dislike no ponen nada un comentario suscríbanse no es completamente gratis no cobra nada es completamente gratis los invito a todos si los quieran seguirme todos son bienvenidos todo todo mundo bienvenidos y bienvenidas todos y todas a mi canal en youtube y en tiktok el camello 4k miren les decía que de este lado viene una un express wey amigos un express wey que se lo grabo un poquito para que vean para que hayan que no he hecho mentiras que me digan 8 cuartos miren si no te conavivor amigos miren acá les traes wey que les digo miren como que digan que son mentiras miren ahí va el trailer de amazon vamos a seguirle para no ser tan largo el video que bonito es lo bonito vamos a ver por este lado a ver que veo quiero ir hacia ahí arriba hacia la loma que ya que es allá quiero ver que es y como se ve para acá este parque está grande amigos se ven las canchas de béisbol unas canchas de tenis juegos para los niños de básquetbol creo que también mire creo que aquí es de béisbol no te investigo bien a ver que es de que lado ok pero yo me quiero dirigir hacia ese punto que está ahí hacia ese punto esas son unas escaleras supuestamente vamos a ver cómo se ve de arriba para abajo vamos a investigar aquí viene la gente a hacer ejercicio amigos me vienen cruzando la vereda porque tienen que ir por el pavimento por el pavimento por la calle de acá de este lado pues sigue el express miren de que lado sigue la carretera aquí la gente viene a ese ejercicio corre camina trota hace lo que uno quiere brinca ni salta ni todo lo demás miren aquí está viendo que este señor bajó por aquí bajó por aquí por qué bajó por aquí quién sabe también se podrá subir con tantas puertitas quién sabe ahora es que investigo aquí este camino misterioso para dónde va creo que ahí va para arriba si se oye mucha bulla es porque son los camiones los carros que van de este lado van de este lado y luego por este lado bueno sigamos muchos lados para toda la gente de Lagos de Moreno amigos ya me cansé esta subida si está pesada para toda la gente de Lagos de Moreno de Lagos de Moreno soy yo de Lagos de Moreno un saludo para todos todo Jalisco todo México en general todos centros de Sudamérica amigos les quieren que vean mis videos un saludoso para todos esta subida está pesada amigos ya me cansé ya se ve acá arriba miren como como se ve que cansancio lo está echando calor tiene mucho calor amigos son puras escaleras son puras escaleras son puras escaleras como de madera esta es de aquí pero yo subí por este lado por donde hay tierrita yo subí por donde hay tierrita amigos esto es una loma para que vengan y hagan ejercicio miren este ejercicio hacer cardio lo que quieran hacer lo que quieran hacer miren los escalones están esos de aquí están los de allá por cual subo por cual bajo no sé estos son los otros escalones miren está grande la bajada y de que lado están otros de este lado miren dejen les muestro para que vean que no para que vean que no hay nada más uno son dos del fondo muchos son pinos árboles todo muy bonito y que les cuento amigos pues no sé ni que contarles pues porque todo todo normal todo aquí andamos haciendo otro video más para ustedes para que conozcan estos bonitos lugares no sé si bajar por aquí o bajar derecho a la cancha de béisbol miren está en la cancha de béisbol déjenme ir por este sendero misterioso por este ay amigos mendo mendo comiendo un mosquito ando con la chula pero la chula ya se cansó de subir bajar la escalera dijo no yo ya aquí me quedo dice ya subí bajé como 10 veces dice me rindo bueno está bien ahorita vengo voy a dejar una vuelta rápida no te desesperes mi chula voy para allá subí de bajada amigos el parque sigue para este lado miren sigue para este lado pero para aquel lado ya no le voy a dar amigos aquí anda donde este un cardinal miren es una cancha de béisbol que les decía una cancha de béisbol me calo tiene su sombra y todo para los béisbolistas ahí no se sientan los de la banca pero está pequeñita yo pensé que esta cancha es como de niños de edades no muy grandes son de edades no muy grandes los niños porque la la barra la barrera de atrás esa de ahí no está muy lejos es decir de unos niños de unos 12 años para abajo me imagino de unos 12 para abajo o tal vez hasta menos por ahí y aquí hay donde ese enorme parque en ese enorme y bonito parque en este enorme y bonito parque acá en algún lugar de en algún lugar de estados unidos en el estado de illinois por acá andamos ahora andamos de paseo andamos con la chula pero la chula ya se quedó dormida abajo de un árbol se cansó ya no me siguió ok amigos voy a dejar este video aquí amigos y voy a buscar la chula porque no la veo por ahí estaba abajo de un árbol pero no sé ni dónde quedó ahorita estoy grabando amigos y un saludo para todos amigos los invito a que se suscriban amigos suscríbanse síganme en youtube en tic tac es completamente gratis todos son bienvenidos al fondo hay mucho árbol pero muchísimo árbol allá es puro bosque está bien bonito ok amigos aquí les voy a hacer este video nos vemos en el siguiente video amigos un saludo y un abrazo para todos para todos mis seguidores un saludo y un abrazo de parte de los amigos en camello 4k y todos son bienvenidos amigos aquí los espero ok cambio y fuera un saludo y un saludo y un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.